Hola, hola, ¿qué tal familia? Pues nuevamente aquí a la comunidad de Quinceo vamos a grabar un evento por ahí también que tenemos con unos compañeros de trabajo y pues vamos a ver qué tal nos va aquí en esta comunidad en unos momentos vamos a comenzar por ahí con un desfile y algo más que tienen preparado aquí la gente de aquí de Quinceo para que no se lo pierdan, vamos a checar a ver qué tal nos va aquí sale vamos a ver, a ver de volada ¡Venganse compañeros! ¡Venganse kahenera! ¡Venganse geweste! ¡Venganse! ¡Venganse Dave! Venganse. ¡Venganse. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 tiran a la basura o la tiran por ahí en la gorilla, pueden estarla guardando y la pueden aplicar en sus puntales, en las plantas que lleven en sus parcelas, porque estas fuertamente les ayudan mucho a sus plantas. Por ahí ustedes en sus materiales de biofábrica tienen otras cosas por lo que también la pueden enriquecer, como la roca fosórica que también casi todos los chicos compraron la vez pasada, aquí también se le pudiera adicionar, se le pudiera echar ahí, si ustedes tuvieran en su casa, por ejemplo, carbón, se tritura y también se le pudiera adicionar carbón, si ustedes tienen polvo de rocas, eso también muchos grupos ya lo saben hacer, agarran rocas de diferentes colores con un marro y ahí le están aportando muchísimo. A veces, a veces, a veces, a veces, a veces, va a ser más fértil. filtro, vamos a hacer la carretera, ahí hay mucha basura tirada alli al borde de la carretera, ya pasó la temporada de cuando hay enotes o cuando hay calabazos, vistemos unas calabazotas, ahí donde había basura. ¿Por qué? Porque ahí lo que tiran es pura basura orgánica. Entonces, luego decimos, ay, pues esa calabazota, ¿cómo se da ahí? Ahí no se va a dar mi parcela. Pues justamente lo que hacemos ahí es que tiramos todo lo bueno y no lo aprovechamos. Entonces, justamente ahí cuando ustedes aprovechan su ceniza, hacen sus compotas, hacen su combota, pues los vamos a integrar a nuestras plantas cuando nosotros tenemos este tipo de preparados. Un color y una textura un poquito diferente a como estaba originalmente. Esto precisamente les ayuda para que cuando nosotros pulmemos un árbol, le vamos a pulmemos la raíz y la raíz más fácilmente se va a adherir al cuelo y va a generar más rápido. Entonces, eso es solo una de las cosas que me ayuda a la preparación. Siempre hay que quitarle un poco aquí de abajo porque las raíces están enredadas y si no queremos que se haga lo que se llama raíz de cochino, entonces se le quita un poquito para tratar de que cuando lo sembramos nos queden lo más abiertas. Y si se fijan, no va a ser lo mismo para este arbolito crecer en la pura tierra que había, que en esa, que va a absorber más humedad, que va a tener más comida, que va a estar trabajando. Ahí en la lombricomposta van huevos de lombrices, van lombrices pequeñas, que van a seguir trabajando, van a seguir haciendo su función de seguir descomponiendo la materia orgánica. Por ejemplo, ahí se le puso un poco de estiércol, entonces van a tener ahí como su propia composta cada árbol. Muy bien. Entonces, le pone tantita, por favor, para... Abra más la... O así. Así, échale tierra nada más como de esta altura. Esta, esta, ¿no? Es que ella ya no quiere crecer. Exacto. Yo creo que con eso, ¿no? También es planza. Ahí va a ver un... Pues vean que, Kelly, es un poquito más tardado, pero también vean lo ligero que es estarles plantando. Sí. A veces dicen, ay, pues cuánto tiempo voy a tardar en hacer esto. Pero también si ustedes hacen eso, la mayoría de coltales van a tener mayor éxito. Se van a tardar más, pero van a tener mucho mayor. Se dan la misma. Listo. De esta manera... Muy bien. Entonces, pues, con esto arrancamos. Bien, que se va a poner bien. Ya nada más ahí se le va a hacer el cajete y le vamos a colchar. Porque recuerden que aquí van organismos vivos. Si les da el sol se van a morir. Y queremos que ahí estén trabajando y estén aportando todo lo que ellos saben hacer, que es sobre todo minerales. Están ayudando a descomponer la materia orgánica. Y, pues, ahorita ya van a ver cómo queda bien el cajete. Ya de que un año venimos, a ver si tiene buena mano. A ver si tengo buena mano. A ver si tengo buena mano. A ver si tiene buena mano. A ver si tiene que ser capaz de que se mueve y... A ver, ¿todos sí saben qué es acolchar? A ver, ¿sí saben? Sí, sí. ¿No? ¿Sí saben qué es acolchar, no acolchar? Sí, sí, acolchar, sí. A ver, levanten la mano, ¿qué es acolchar? ¿Todo saben qué es acolchar? A ver, que les diga una sembradora. A ver, dígale. Este, poner, ¿a ver si la gente pone winumo o arote, algo así? ¿No leyeron? ¿No leyeron? A ver. Dice la señora que es poner winumo o... ¿Cómo dice? Arote. Molido, molido, pues también molido. Eso es la erpaca, el peca, lo que sacan de la ropa, todo lo que pasa. Nuestro molido, también si puede. ¿Para qué sirve a ver las firmas sembradoras? ¿Para qué sirve acolchar? Para que va de marcar la verdad. Ahorita con tanta sequía que ha habido, si nosotros regamos y lo acolchamos, va a tardar muchos más días en que se vaya. Pero si no está acolchado, pues va con este calor van a estar haciendo y que no llueve, pues más rápido se nos va a ir lo que nos hemos dado. Esa es la importancia de poner un acolchado. También ayuda a que no crezcan plantas ahí que le compitan y le roben la comida. Porque ahí van a salir cientos de plantas alrededor que le van a estar robando comida. Y queremos que nada más eso. Las aromáticas van ahí, entre frutal y frutal, ya ven que son bastantes metros. Ahí caben en medio plantas. Muchos dicen, no me caben tantas plantas en el barco, pero se puede poner en frutal y frutal aromáticas. ¿Saben cuáles son las aromáticas? Porque nomás dicen que sí aromáticas, pero ¿saben cuáles son las aromáticas? 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 Pues el Charan sí le armamos aquí. Esta también se puede. ¡Sí! Ya son estos más un brasileño, ¿verdad? ¡Frán! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Sí! ¡Gracias! 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 Ya agarrándole el pulso, si lo bajas, camina. Y se le puede poder remolque, se puede hacer para. Y está ligerita el hueón. No, este ya lo va a comprar el señor. Ya la va a comprar. Una vez. No, una vez ese pues. ¿Ya le gustó? ¿Cale la prendida? ¿Cale la prendida? O también si quieres romper, por ejemplo, ramas o así, tú la vas moviendo a contra de cada rama y la despedida. ¿Cuánto anda una de maquinaria? Más o menos unos de 130 segundos. No, 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 no. No he visto, hay otro, pero el que trae así una alita como de... ¿Pasar surjo? ¿Hay de varios no? Sí, se le puede poner atrás, nada más se cambia esto. Ah, pues este, aquí se le conecta. ¿En el mismo botón? Sí, el mismo botón. Sí, sí. Sí, sí. No, 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 no. Es muy ahorrado la gasolina también. ¿Como una moto así? No, no, pues entonces ya lo hice. ¿En 3 litros? ¿De 3 litros? Sí, 3 litros ya. Sí, es lo que le cabe. ¿Nomás en cuanto termine? Ayer me cabe, fueron 3 tanques. ¿Todo el día? ¿3 tanques? ¿Y cuántos salieron cada carcacito? ¿Cuántos litros? Caben 2... Pues son como 3 litros. ¿En hectáreas cuánto te aventaste? No, pues ha de ser como 1 y media. Ahora no. No hay ningún problema. ¿Pero los venden así con todo? Viene con esta, pero ya los implementos que quieras cambiar, si se los venden aparte, hay que hacerlos. Se puede con el herrero llevar ya nomás el... ¿Hacer? También se pueden hacer surcos para sembrar. Sí, sí. Y se le pueden cambiar las llantas también. O sea, se quitan los listos. Pero si se pone llanta normal y se le pone el implemento. ¿Se quita todo esto ya? ¿Cuándo quieren poner eso o cómo? Ah, no. 25, 30 mil constructores. ¿Se ha sabido, señor? Se quita este ya cuando le quieren poner... Arraro, o sea. Ahí esto se desarma. Ahí se le quita. Oh, sí. Y es con perla. Ajá. Se le desarma. Ajá. Se quita esto, se ponen llantas y ya se le cuelga el arado. Ajá. Y es de voladita. Quitar ese y poner las llantas ya. Y arraro acá y allá atrás. Y ahora a trabajar. Sí. Y rápido hacen todo. Rápido. Y ya no sé qué. A con dueño de un tractor no le conviene que uno se compre de eso. Porque ya no le van a trabajar. Sí, la neta, sí, es cierto. Pero, pues, la verdad es que uno le avanza mucho con esto. Y es poquito lo que se gana. No, pues, sí, sí. Sí, pues, ahorita todo. Esta ya es rapidita. Ya es para... Dos horas en la vida. Dos horas. Y está más cuadro ya el señor. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Ya agarrándolo y ya... Ya camina, pues, ojo. Sí. Sí. No, ya se puede con el diálogo. No, ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya. La mañana nada más. Sí. Por ejemplo, cuando ya uno... La compro, dígale, pues. La compro, dígale. No, pues, sí. No, pues, sí. No, pues, sí. No, también como para cuando... Si tienes los animales, pues, pero... Que no los tiene y tienes que darle este comer todo el año, ¿no? Y con este, pues, igual le pones el aceite. Ese también tiene que gastar, pues, aceite y gasolina también. Y aquel también animal sí va a comer con pinche. No, pues, a veces. Ya no te... Para su aplicación, esta se va a aplicar de esta manera porque no es micronizada y nos taparía la bombilla. Lo que se hace es que se va a poner agua jabonosa. ¿Qué jabón? Jabón del más económico, de que es biodegradable. Puede ser foca, roma o blancanieves. Se le ponen dos cucharadas de jabón a una cubeta de agua, más o menos de 8 o 10 litros, para ayudar como fijador. Para que se pegue. Para que se pegue. Se va a... Después le vamos a poner... Vamos a rociar la planta que nosotros queremos prevenir o queremos curar. Y después se pone de este polvo dentro de una media de mujer para aspersar viendo hacia dónde va el aire. ¿Para qué nos sirve? Nos sirve para matar bacterias, nos sirve para hongos, nos sirve para cualquier insecto, gusano o animal que se coma la hoja, el tallo o sea chupador de savia. Entonces, muchas veces van a ver agujeradas las hojas o van a ver que están ahí comiéndose la hoja algunos bichitos. Van a ver, pueden ver pulgones, pueden ver mosquita blanca, pueden ver... Incluso este es tan bueno que nos sirve hasta en la casa. Por ejemplo, para las chinches, para las pulgas, ahí es para los perritos, se les puede poner polvo a los gatos, a los animales. Lo que hace esto son cristales. El insecto, por ejemplo, muerde la hoja y se come unos cristales y le vasca todo por dentro y lo mata. Entonces, los animales se quedan aquí, ahí se mueren y hasta de abono sirven. Si este, esta a la planta no le hace daño. Al contrario, este es un nutriente. De hecho, hay gente que lo aplica como si fuera un tipo de fertilizante. ¿Por qué? Porque es rico en calcio, en silicio, en varios minerales. Entonces, ustedes están aplicando algo que no hace daño y que además le sirve casi para cualquier plaga. Este es uno de los que más se utilizan a nivel agroecológico. En los países donde está muy desarrollada la agroecología, básicamente esto, el caldo, por ejemplo, como el caldo bordelé, se utiliza mucho algo como el apichi, es un preparado con cebolla, ajo, chile o varios otros. Pero este es el más fácil porque no hay que estar aplicando. Sin embargo, lo ideal es que si nosotros tenemos plagas recurrentes, hacemos de un tipo una vez y después le cambiamos a otro para que tampoco no haya tanta resistencia. Entonces, ahorita se va a hacer la muestra de la aplicación. Se puede aplicar cuando ya vemos la enfermedad, pero es mejor aplicarla antes, antes de que se nos enferme. Hay una ventana de esas que es bien baratísima. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Polvo de diatomeas. Casi todas las biofábricas compraron un costal de este, se llamaba Diatosil en la marca comercial que se compró. Casi todos lo tienen en su casa. En su propia biofábrica. ¿Dónde se compraron? Miren, esto sí, hay que buscar algún lugar específico donde lo venden porque no es tan fácil. A los que venden paguiceras no les conviene, compren uno que les sirve para un montón de cosas. ¿Qué tienen técnicas? ¿Qué tienen técnicas? Pero se compraron, donde compraron el apoyo de la biofábrica, otra vez, ahí. Casi donde sea que vendan productos orgánicos. Y si no lo tienen, se los consiguen, lo pueden encargar. ¿A mí le pueden decir a público? ¿Cara mamá? ¿Cara mamá? Cuando es de la micronizada, van de 2 a 3 gramos por litro. Cuando es de esta que no es micronizada, pues está ahí al rondeo. ¿No le hace mal? ¿No le hacemos todo tapizado? No, no le hace mal. ¿Por ahí algún grupo se le ha encargado una media sin la cajera? ¿Aquí trae por ahí una media? La otra parte para que rinda, porque si no aquí no va a rendir, es en una media, ahí le quitan a su señora, una media, y se pone el polvito adentro. Entonces, aquí se le va a aplicar, esto estoy poniéndole muchísimo, porque la media es un polvo bien fino, ¿sí? Tratando de que se le pegue a las hojas. No puedo hacer eso, no pego pues la herramienta. ¿Eso es pura agua? Agua con jabón. El agua con jabón es fijador. Y en cuanto a precauciones, ¿es tóxico? No, no es tóxico para el normal. Ah, ok. Este, de hecho hay gente que incluso lo usa en algunos preparados como aportar nutrientes. Ah, ok. Nada más que ahí hay que asegurar el origen y el ronde, pues que esté limpio. Así que no, no es tóxico. Sí, vamos a la plaza. Se recomienda, ahorita en lluvias sí hay que ponerle fijador porque pues va a llover y se le va a lavar muy fácilmente. Pero cuando no es lluvias, pueden usar tempranito que el rocío ya haya lavado húmedo de la planta. Entonces la mezcla es de los dos, tiene que ir en el... Agua con más o menos una cubeta de ocho litros de agua con dos cucharadas de jabón. Ok. Y si es micronizada se le puede poner ahí mismo y ya se revuelta. Ok. Bueno, pues gracias por la información. Vemos cuál sería el más fuerte. Mire, aquí tiene muchas ramas. Sí, este no debería de tener todas estas ramitas. Por ejemplo, todo esto. Por ahí. Dejar estos dos. Dejar estos dos y a este le dejamos esta, esta y esta y se corta de aquí. Esta también se tiene. Por eso de esto. Sí. Y a esta, como esta viene hasta acá y va a pegar con la derecha, se quita. Se quitaría la del centro para darle... Y dejar este y esta. Sí. Sí, las de los lados. Y el durazno, si ustedes lo podan, les va a dar mucha flor. Pero si ustedes no lo podan, les va a ir a hoja y a flor casi al mismo tiempo y no les va a amarrar fruta. Hay que podar. Sí, porque los míos ya están grandes, pues, pero yo no los podé, pues, pero ya están de como de dos y medio. No, hay que podar. Es importantísimo para que se haga productivo un durazno, hay que podar. ¿Y en qué tiempo se poda? Se poda cuando pasan las temporadas de lluvias. Ya en invierno cuando se le empieza a caer la hoja. Aquí más o menos en octubre, ya se puede podar, octubre, noviembre. Ahorita no, porque ahorita se puede podrir por los cortes, con la humedad y todo eso. Hay que esperar. Vamos a aventarnos un churipo ahorita ahí a la plaza que nos hace la invitación aquí de los comuneros de Quinceo. Vamos a avanzarle, ya casi llegamos a la plaza. Y ya, pues, así la gente que ya se adelantó y acá ya se está aventando. Ya están aventando un rico churipo. Ok, gracias. Vamos a sentarnos un churipo así acá con las compañeras. ¡Gracias! 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 Un churipo. Ahí provecho otra vez para toda nuestra gente que nos esté viendo en este videíto que preparamos para ustedes. Gracias. Con agua de sabor nos atenderon también Y lo que me encanta de mi gente Purépecha es que son bien Organizadas estas señoras Son bien organizadas Y las cocineras son las últimas Que se sirven su platito Ya están comiendo unas por allá a lo lejos al fondo Ellas son las últimas Que comen Siempre se preocupan primero por el visitante Por su gente Y al último Ellas terminan Les agradecemos, estuvo muy rica la comida Este choripo Con estas corundas de manteca Con su zanahoria Y todo, su preparación Estuvo, estuvo super El segundo El primero Este es puro tamal Mira toda la carne Está alieta Está bien A lo que venimos fueron a los tamales Mira, igualita ni respira Eso es lo que noté ahorita Hasta los vasos Hasta los vasos vimos que sí Se la rifaron aquí las señoras Pues ya así Así damos por culminado Este videito Este corto que hicimos Ahí de esta comunidad De Quinceo La gente que patrocinó Este gran evento Que se llevó a cabo el día de hoy Junto con Todos los asesores La gente que vino Desde la ciudad de Morelia En representación De Del gobierno federal Y toda Toda su gente Bueno pues Hacemos este Este videito Ahí terminamos Culminamos este video Ya nos vemos Nos vemos en En un próximo Vamos a ver A ver que Que seguimos grabando Aquí de las comunidades Y sus atenciones Así nada más Bueno vámonos Porque Ya llueve Y tenemos que Que seguir Seguir con la plantación Así como ellos Lo comentaron Vámonos Vámonos adelantando Nos vemos Vámonos Vámonos a A seguir Nuestra ruta Y Pues así Así culminamos Nos vemos en otro Videito más Ya saben Suscríbanse Comenten Nos compartan Y denle like Nos vemos en una próxima La próxima La próxima Gracias por ver el video.